Con el propósito de continuar el impulso a la iniciativa presentada el pasado 3 de mayo para que las autoridades reconozcan a las parteras y respeten sus derechos laborales, sociales, económicos y de salud, mujeres del Bloque de Mujeres de Costa Grande llevaron a cabo el foro Construyendo Sinergias a Favor de las Parteras, en el que se habló de los retos para ellas a futuro en el Estado y la defensa de sus derechos. Antes del foro, las activistas develaron dos murales en honor a las parteras de Atoyac. El foro fue parte de la jornada regional En Guerrero Vamos por la Partería, que en esta región impulsa el Bloque de Organizaciones de Costa Grande, conformado por la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Comunidad Raizubia, el Frente de Defensa Popular, la Coalición de Ejidos de Costa Grande, Asociación Campesinitas del Sur, la Unión de Pueblos de Coyuca de Benítez y Cultura y Deporte de Atoyac. Antes del foro, las activistas develaron dos murales en honor a la labor que realizan las parteras, uno en la Escuela Juan Escutia de la Colonia 18 de Mayo de Atoyac y el otro en la Avenida Principal de la Cabecera Municipal, los cuales fueron hechos por miembros de la Fundación Lucio Vive. Luego del foro, en entrevista, Clemencia Guevara, tejedor líder del Frente de Defensa Popular, manifestó que es necesario que se reconozcan los derechos políticos, sociales y culturales, de las más de 4 mil parteras en el Estado, según datos de Raizubia, que anualmente atienden a más de 2 mil mujeres. Como parte de la campaña vamos por la partería en Guerrero, la campaña se dio a conocer el día 3 de mayo en la ciudad de Chilpancingo, en el Congreso. Entonces es una de las acciones que estamos realizando el bloque de organizaciones de la Costa Grande de Guerrero. Bueno, si desde mayo se presentó esta iniciativa, ¿qué respuesta han tenido por parte de las autoridades? Bueno, el apoyo lo hemos tenido de las comunidades, porque en las comunidades es donde se reconoce, donde se valora la labor de la partera. Hemos estado en recorridos comunitarios entre todas las organizaciones regionales. ¿Y hasta ahorita la respuesta cuál ha sido? ¿Han tenido algún resultado? Sí, claro, la campaña la está adoptando todas las bases de nuestras organizaciones. Es muy importante, de hecho, ellos reconocen y valoran la labor de la partería. ¿Se ha comenzado a dar un reconocimiento a las parteras en el Estado? Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sí. La lucha que llevamos ahora es para crear, para generar políticas públicas y respalden la labor de la partería. Importante, sobre todo en los pueblos, ¿no? Claro, importante, porque ellas son las que, generación tras generación, han luchado por dar un buen vivir a esta sociedad. Además de esta jornada regional, ¿tienen planeado hacer otras actividades? Claro que sí, seguir con talleres, con foros, recorridos en las comunidades. ¿Llevarlo con las autoridades locales, estatales? ¿Y por qué no? Hay que pensarlo hasta lo nacional. A partir de estos momentos, pues, lo que se trata es de que haya una iniciativa de ley de la cual estamos pidiendo a la ciudadanía que nos den su nombre, su edad, su clave de lector, su firma, para que esto se lleve al Congreso del Estado. Y con todos estos foros, los talleres, todo lo que se llegue a recopilar a favor de las parteras, porque creemos y queremos, como está reconocido, que se les reconozca también sus derechos políticos, sociales, culturales, económicos, pues, de que haya esa iniciativa de ley. Y por qué no empezar aquí por nuestro Estado de Guerrero, que es aquí donde se está llevando a cabo esta campaña de partería, que también está la otra, la campaña Parteras de hoy, donde también están participando otras organizaciones. Y en esto, pues, nosotros nos sentimos ahora sí contentos porque la que metió este proyecto a la Macarto, pues, fue raíz subia y raíz subia. Y es un llamado a la ciudadanía, a la reflexión, al reconocimiento también y visibilización del trabajo que realizan las parteras. Es lo que nos parte de la experiencia de todo este, desde que inició, desde que arrancó esta campaña, es que hemos visto que la partería, además, no es solamente algo del pasado, sino es algo vigente, es algo real, algo actual, porque las parteras hoy día todavía siguen atendiendo partos, siguen, este, brindando atención, control prenatal para las embarazadas y también para el cuidado del recién nacido. Y ello contribuye, sin lugar a dudas, a que haya menos muerte materna y menos muerte neonatal. También, este, impulsando junto con el Congreso del Estado una iniciativa, este, de ley. Se han sostenido también reuniones con los presidentes de la Comisión de Salud, de Igualdad de Género, de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas. Ellos han recibido, este, esta iniciativa, así como también la UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ellos también, este, están interesados en que se pueda impulsar y trabajar de manera coordinada esta iniciativa de ley, que además Guerrero sería, este, pionero en ese sentido, porque no hay otra iniciativa de ley de partería en otro estado. Pero, sin embargo, Hidalgo también quiere incursionar en eso y esperemos también, este, que esto sirva para que otros estados también impulsen una iniciativa de ley que preserve, porque también hay un problema, que es que muchas parteras ya son, este, de mayor edad, muchas parteras, este, ya murieron, este, muchas parteras siguen siendo criminalizadas, muchas parteras, este, a pesar de que, de que desde el sector salud se les ha, este, impedido que atiendan, ellas siguen atendiendo, pues, su, su labor es, este, brindar la atención a la mujer que lo requiera, este, sin ningún interés, este, económico, sino más bien, el compromiso y el interés, este, de que la mujer, este, pues, termine, este, su proceso como, como... Las luchadores sociales abundaron que las jornadas regionales se complementarán con talleres, foros, recorridos en las localidades, así como promover la iniciativa entre las autoridades municipales, estatales y federales.